Fundamentos de la Gerencia de Proyectos En este curso, el estudiante comprenderá los fundamentos y prácticas de la gerencia de proyectos. Asimismo, examinará todos los componentes del ciclo de vida de un proyecto, desde su inicio hasta su cierre. Además, valorará aspectos teóricos de la Gerencia de Proyectos alineados a la PMBOK Guide del Project Management Institute, PMI.